Los impíos tienen reservada para siempre la oscuridad de las tinieblas. El versículo 12 habla sobre los agapes que los creyentes tenían para confraternizar. Eran reuniones de comunión donde generalmente había una cena familiar entre los hermanos. Pero Judas denuncia que la participación impúdica de los rebeldes en estos agapes manchaba su verdadero sentido. Pablo enseñó que no debemos juntarnos ni comer con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Primera de Corintios 5.11 Judas usa algunas metáforas sobre la condición pecaminosa de los reincidentes. Primero los llama nubes sin agua. Ello indica que estaban vacíos en su interior y eran fácilmente movibles de su posición. Cada creyente debe estar firme en su fe, arraigado y sobre edificado en Cristo. Con los censes 2.7 También se identifica a esos impíos como árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. No dieron fruto, murieron cuando deberían fructificar y el labrador tuvo que arrancarlos. A diferencia, el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Salmos 1.3 Los hijos de Dios debemos vivir como pámpanos que están en la vid verdadera, en Cristo Jesús. Juan 15.5.6 Los hijos de Dios debemos vivir como pámpanos que están en la vidra, en Cristo Jesús. Los hijos de Dios debemos vivir como pámpanos que están en la vidra, en Cristo Jesús.